Partida, retrasa un poco el 7 y tiene un tropiezo, queda en el último lugar Flying Peter Pan Viene por segunda línea River North, el número 3 y se arrima la baranda para dominar la carrera Por el centro Bigfoot City, el 6 se acomoda en el segundo, en el tercero avanza más abierto el 9 Newell Cuando se acercan a la primera curva, domina el 3, el caballo River North con Brian Peña Y establece una ventaja de dos cuerpos, aunque el número 6 trata de que no se le escape Bigfoot City Cuando dejaron 23-3 para el primer cuarto de milla, en el tercero Newell, el 9, en el cuarto viene pasando por fuera el 10 El caballo MyLucky Beat, enseguida quedó el 4K Point, luego por el centro de la cancha está avanzando el caballo Chase Ancolorado Igualmente trata de incorporarse a la pelea por la parte central, el caballo Lucky's MyName, el número 8 Bastante distante, quedó Flying Peter Pan el 7 y último, el ejemplar Jamison, bastante lejos el 1, 47-3 en la media milla River North está con Bigfoot City, están luchando la punta, se lanza por la parte externa K Point y de viaje viene al tercer puesto Igualmente el caballo Chase Ancolorado inicia su remate desde el fondo por el centro de la cancha Junto al número 8, el caballo Lucky's MyName, K Point cae sobre los punteros, K Point desplazando por fuera Entran en la recta final en 1-12-1 los 6 furlones, K Point está dominando la carrera Lucky's MyName viene atropellando con Chase Ancolorado hacia el segundo puesto Y desde el fondo el 5 también, Quaz Viper, pero K Point está solo y no puede perder esta carrera Los galopó K Point con Kyle Frey, el número 4 Segundo el 8, Lucky's MyName, tercero el 5, el caballo Quaz Viper Y cuarto el 11, Chase Ancolorado Y cuarto el 11, Chase Ancolorado